Probabilidad de eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Obtén la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de los puntos de las caras superiores sea menor que 4 o mayor que 3. Para resolver este problema, primero debemos tomar en cuenta el espacio muestral del experimento. El experimento es lanzar dos dados. El espacio muestral son todos los posibles resultados que puede tener el experimento. En este caso, los posibles resultados son estos, que si los contamos son 36. Vamos a decir que el evento A sea que la suma de sus puntos sea menor que 4. Observamos que dentro del espacio muestral, todas las sumas que son menores que 4 corresponden a los elementos 1,1, 1,2 y 2,1, ya que las sumas dan un valor menor que 4. Si ahora indicamos como evento B que la suma de sus puntos sea mayor que 3, observamos que todos los elementos que estamos indicando aquí corresponden a una suma que es mayor que 3. Por ejemplo, si sumamos 1 más 3 nos da 4, 1 más 4 nos da 5 y así sucesivamente todos estos elementos están indicando una suma mayor que 3. Observamos entonces que estos eventos son mutuamente excluyentes, ya que en el evento A no hay elementos de B y en el evento B no hay elementos de A, por lo que solo se suman sus probabilidades. Es decir, si queremos calcular la probabilidad del evento A o B, eso es igual a la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si calculamos la probabilidad del evento A, observamos entonces que son 3 elementos los que tenemos en el evento A, de un total de 36, es decir, 3 treinta y seisavos. Si esta fracción la simplificamos, le sacamos tercera, tendríamos entonces un doceavo. Si dividimos 1 entre 12, nos quedaría .0833 y si eso lo multiplicamos por 100, nos da el porcentaje que es del 8.33%. Si ahora calculamos la probabilidad de B, vemos que en B hay 33 elementos, de un total de 36 que tenemos en el espacio muestral. Si esta fracción la simplificamos sacando tercera, tercera de 33 es 11 y tercera de 36 es 12. Si dividimos 11 entre 12, nos da .9166, que multiplicado por 100, nos queda el 91.66%. De tal manera que si hacemos entonces la suma de las probabilidades, en este caso lo hacemos en fracciones, diríamos 3 treinta y seisavos, que es la probabilidad de A, más 33 treinta y seisavos, que es la probabilidad de B, nos da 36 treinta y seisavos, que es lo mismo que un entero y que al ser multiplicado por 100, nos da el 100%, que sería la probabilidad que tenemos en este caso para A o B. Gracias. Gracias.